Por poder puede ser que este amor sin medida se nos quede a vivir en la piel para toda la vida Y a la vez puede ser que nos lleven los vientos a mitad de un desierto Y termine muriendo de sed en la memoria de la piel Te extraño donde no te pueda ver Te extraño con el sol en la mirada con las luces apagadas cuando no te puedo ver amor Te extraño tanto que se me dice tío Y no hay tierra ni olvido que acabe con tanto querer Y a la vez puede ser Que nos lleven los vientos Y que una bala del tiempo nos llena y nos haga caer Te extraño en la memoria de la piel Te extraño donde no te pueda ver Te extraño con el sol en la mirada con las luces apagadas cuando no te puedo ver amor Te extraño en la memoria de la piel Te extraño del derecho y del revés No sabes bien cuánto te extraño En el corazón del alma Donde todo se desarma Cuando no te puedo ver Te extraño y somos dueños de este sueño De este amor innegociable De caricias residentes y de besos imborrables Este amor me va a lo fuego Con el aire de un te quiero Y te repite que Si quieres las estrellas Fuego el cielo Y se podrá caer el mundo Se podrá romper entero Se podrá desdibujar Y dibujar todo de cero Pero nunca se podrá Borrar lo que te quiero Ni el diablo con sus celos Ni el mismo Dios del cielo Que hay detrás del agua cero Te extraño donde no te pueda ver Te extraño con el sol en la mirada Con las luces apagadas Cuando no te puedo ver amor Te extraño en la memoria de la piel Te extraño del derecho y del revés No sabes bien cuánto te extraño En el corazón del alma En el corazón del alma Donde todo se desarma Cuando no te puedo ver Te extraño en la memoria de la piel Te extraño en la piel Que te extraño ¡Gracias! ¡Gracias!